Está presente en este tema, qué lindo todo lo que hizo Miranda, ¿no? Con grandes hits. Yo te digo, bueno, perfecta, es una canción que le... Ahora con esta nueva versión que hizo con FMK y con María Becerra. Le está yendo súper bien, de hecho en los 50 más reproducidos de Argentina de Spotify están siempre y en los puestos más altos. Me encanta esa versión. Pero bueno, les invito a escucharla si tienen ganas. No va a sonar todavía en Urbana Play Club, quizá en breve. Les quiero contar esto. A ver. Nos pueden mandar mensajes al 11-68-61-1043. Eso me gusta porque me encanta recibir que nosotros nos necesitamos acompañados desde acá, ¿no? Con todos los equipos que están yendo a algún lado, con la gente que se está levantando con nosotros. Nos dan fuerza. Sí, nos dan energía. Buen día, chico. Buen día. Sí, ahí lo tenés. ¿Hay uno? Buen día. No, y además quiero hablar de tenis porque se está jugando el Master 1000 de Roma. Viene en cualquier momento Roland Garros. Y esta semana para mí una de las novedades más importantes en el mundo del tenis y que se esperaba también, ¿no? La novedad, ¿no? La novedad. Sí, se esperaba. Yo creo que no es que cayó de sorpresa, sino que se esperaba la palabra de Rafael Nadal con respecto a lo que iba a pasar en Roland Garros. Venía sin mucha actividad, con una lesión después del Australian Open, que lo había marginado a las canchas. También ponía en duda su presencia en un gran slam que lo tiene como gran ídolo y protagonista, obviamente. 14 títulos en 18 participaciones. El más ganador. Impresionante. Bueno, de hecho, desde el 2004 que no faltaba Rafa en Rolanga. Y bueno, esta semana se decidió, habló en conferencia de prensa y dijo cosas como esta. Intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo diría o lo que yo intuyo y creo que será mi último año, ¿no? O sea que este sería mi objetivo, intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo, ¿no? Y soy consciente que si sigo jugando en este momento, pues no creo que eso pueda ocurrir el año que viene y quiero darme la oportunidad de que esto ocurra. No me gusta la palabra, pero de alguna manera me siento con la fuerza suficiente como para decirla, ¿no? Creo que no me merezco terminar así. Es decir, creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Uno de los grandes deportistas que tiene el mundo directamente. Excel tenis. Y bueno, de esta manera confirmó que no va a estar presente en este Relangarros, pero que sí va a intentar con todas sus fuerzas poder estar presente en unas canchas y compitiendo al máximo nivel durante el 2024 e intuyendo también que ese va a ser su último año de competencia. Qué difícil es lidiar, a ver, para esos deportistas con el retiro, el inminente retiro y para nosotros con el fin de las eras, ¿no? Los fines de eras son difíciles de asimilar. Pero bueno, el tiempo pasa para todos también, ¿no? En algún punto, él también con el tema de las lesiones y de su físico muy castigado y eso en definitiva, el otro día hablaba con un deportista que me decía eso, el deporte de alto rendimiento no es salud, está muy lejos de ser salud, al contrario, te rompe el cuerpo. Y en definitiva yo creo que todo lo que a veces intentan forzar la máquina para estar al máximo nivel o para estar a la altura y para seguir ganando, hace que de una manera temprana o joven lo terminen pagando y en este caso yo creo que Nadal se dio cuenta que, bueno, este año ya era un año para recuperarse y para el año que viene intentar hacer lo mejor posible y retirarse a la altura de lo que él merece también. Jugando. Yo me acuerdo la despedida de Roger en la Lever Cup, ¿viste? Que jugaron juntos, Nole y, digo, Federer y Nadal y terminaron perdiendo ese partido de dobles y yo decía, bueno, ay, qué lástima, ¿viste? Como que fueron probablemente los mejores de todos los tiempos junto a Nole también, pero ya verlos como en otra etapa de su vida y, bueno, ese retiro que siempre por ahí es un poco duro, triste o nostálgico para los que nos gusta el deporte y lo hemos sabido disfrutar, pero bueno, llega para todos. Y sí, además, como siempre decimos, ¿no? Fuimos contemporáneos de grandes deportistas que ya de poquito ya van quedando en el camino. Bueno, le pasó a Manu, Ginobili, Lebron, ¿cuántos años más puede jugar? Tiger, ¿cuántos años puede jugar? Está vivo Lebron, ¿eh? Está vivo Lebron, ¿eh? Sí, bueno, porque ya tiene 37, por eso digo, Tiger Woods, que también no le queda mucho tiempo, Lewy Hamilton, que ya Verstappen se lo llevó puesto y es el máximo ganador de Fórmula 1, Messi, Cristiano, ya tiene los 2.37, ¿cuánto le queda? No, pero no, no los estoy retirando, digo, pero que fuimos contemporáneos nosotros durante 15 años de unos deportistas tan grosos que ahora estás viendo cómo a poquito van quedando en el camino, ya le pasó a Roger, Rafa, ¿cómo va a llegar el año que viene? No le queda algún tiempo, pero nada, el tiempo pasa para todos, es así, es la realidad y tenemos que ser agradecidos nosotros que los disfrutamos y cuánto a todos esos grosos. De principio a fin. Cuando se retiró Manu a mí me mató, yo le vi toda la carrera y para mí Manu es en la mesa de los 5 argentinos, más importante en la historia del deporte, se sienta. Un día podemos hacer ese ranking, ¿no? Porque cada uno me imagino que tiene sus 5, ¿no? Hasta invitarlos a armar la mesa. Armar la mesa acá mismo. La de mármol, viejo. Yo cuando Manu se retiró fue, me mató, me mató. No, no me hagan llorar. Sí, porque siempre tenemos un momento melanco de mañana en el programa. Un momento melanco mío está todo el programa. Bueno, un día por si querés lo charlamos. Dale. ¿Qué está pasando? No te voy a entrar en terapia. ¿Qué está pasando? No es posible. Bueno, y si está en la actualidad del tenis, está jugando, como decíamos antes, un torneo importante que es el Master 1000 de Roma. Sí, sí, claro. Estamos en etapa de semifinales. El que hizo un muy buen torneo que perdió en cuartos es Fran Cerúndolo, para destacar sin dudas. Bueno, terminó perdiendo justamente contra Kasper Rud, que hoy está disputando, te diría, en este momento, pero bueno, Fran Cerúndolo, gran torneo, llegando a cuartos de finales importantes, sobre todo de cara a Roland Garros. Olga Ruhn, te decía, está jugando contra Kasper Rud. Sí. Qué nombres parecidos, ¿no? Es otra lengua. El danés contra el noruego. Exacto. Y después juega el androider ruso. Que es Medvedev. Claro. ¿No? Contra Zitzipas, el griego. Y hoy hay final femenina. Va a estar Rivaquina, la kazaja, una de las grandes sensaciones. De hecho, le ganó a la número uno. Sviontek se tuvo que retirar del partido, pero ya le había ganado hace poquito también. Y juega contra Kalinina, la ucraniana. Bien. En teoría, dos de la tarde de hoy. Kazaja contra ucraniana. Kazaja. ¿Quién lo hubiera dicho? Viste que tiene mucho el tenis femenino de esos, fuerte en esos países. Sí, sí. Por ahí en masculino no tanto, pero en el femenino sí. Pero en los últimos años, ¿no? Pasa eso. Acostumbró a nosotros a las hermanas. Pero sobre todo a bielorrusas, rusas, ucranianas. Kazajas es diferente. Más raro, sí. De hecho, creo que estuvo en el último Wimbledon y era la primera vez en la historia que había una kazaja jugando la final de Wimbledon. Le pasó hace poquito también a Onjaver, la tunecina. Tunesina. Tiene muy buena historia. Vamos a ver. Yo lo vi en un documental. Bueno, después lo vamos a recomendar. Estamos en todos los temas, ¿eh? En este momento están jugando, como decíamos, Olga Ruhm contra Kasper Ruhm 3-3 en el primer set. Recién arranca el partido. Y si querés ver más tarde, bueno, cerca de las 10 de la mañana van a estar jugando Medvedev contra Sitsipas. El androide ruso. Ese mismo. Las semifinales del Mastermind de Roma.